Música Bueno, estamos con Mario Finaroli, el técnico del Magro Mario, quería preguntarle, bueno, como ve usted estando acá desde adentro y el plantel anímicamente en este campeonato, por la campaña que hoy está pasando si tiene que haber una situación para revertirlo Anímicamente bien no estamos, porque los resultados no se están dando no es lo que uno esperaba a priori, pero están bien, los chicos también son jóvenes necesitan, si bien necesitan un resultado, para conseguir un resultado necesitan jugar bien que es lo que nos está pasando últimamente pero, si, ahora vamos a tener a partir de la semana que viene vamos a poder trabajar semanalmente hasta ahora no pudimos, porque se jugó cada 3 o 4 días siempre no hubo mucho tiempo para trabajar y ahora es más, vamos a tener semanas normales y, bueno, quedan poco tiempo pero por lo menos despedirnos de buena manera para iniciar el próximo torneo con el mejor aire pero yo lo he escuchado en algunas entrevistas que Mario, y el recién lo dijo de que al que hombre falta jugar bien ¿qué es lo que se refiere cuando dice de jugar bien? ¿qué es lo que le está fallando al Magro hoy en día? que no juega bien ¿qué está fallando? y creamos situaciones pero no convertimos y defensivamente ahora cometemos errores que no nos cuentan los partidos estamos ahorrando en lo finito en cosas que ya tendríamos que saber de hace mucho y que nos están cortando puntos en otro momento por ahí no pasa nada pero nosotros ahora cada vez que nos equivocamos nos está costando o perder el partido o empatar ahora se va a venir el encuentro con el Urquiza y lo comentaba va a tener una fecha libre una semana por lo menos después para poder trabajar tranquilamente para el encuentro con Italiano que justamente viene con un técnico que hoy está aquí Salvador Pacini y está intentando también de poner esas respuestas al conjunto de Seiza el tanto está igual que nosotros tratando de levantar un equipo que no tuvo una buena temporada y tratando de que termine esto cuanto antes para ponerse a preparar el equipo del próximo torneo ya no tenemos muchas opciones para lo que resta lo único que nos queda es tratar de conseguir puntos para que en los próximos campeonatos no tengas problemas con ellos